Pfizer, rechazada una vez más por AstraZeneca. La oferta presentada por la farmacéutica estadounidense no ha satisfecho a los responsables de su rival británica pese a mejorar su anterior acercamiento. Pfizer ha puesto sobre la mesa 63.000 millones de libras, 75.600 millones de euros, un 7% más que su anterior propuesta en enero. No obstante, los responsables de la empresa del Reino Unido han descrito la oferta como inadecuada, alegando que infravalora la compañía y por ello han pedido a los accionistas que no respondan a Pfizer, cuyo ofrecimiento se elevaba a 60 euros por acción, 32% de la cantidad en efectivo y el 68% en títulos de la nueva firma resultante.